Mírala, mírala Mírala, mírala Muy bien, Sonia, muy bien, qué bien Qué buena, Sonia, muy bien Muy bien, buena carpa Vale, vale Que te quedas sin hilo, Sonia No Suéltala un poco si quieres Vale, vale, poco, poco, poco Ya está, ya vale, vale, vale Ahí está, vale Venga, ahí Sonia Va, Sonia, muy bien, ¿le tienes Sonia ahí? Sí Venga Venga, Ricardo Es importante que los peces devuelvan al agua como han venido Eso es Venga, esta se tiene que hacer más grande y hacer disfrutar a otro pescador Sécala más adelante y más fuera Ahí, ahí está Ahí, vale Adiós Bueno, Ricardo ha visto a Cebase una carpa aquí Y va a ver si la saca Venga, Ricardo Tienes que jugártela a la misma orilla, a la misma orilla Ah Ahí, a la misma orilla, ahí se boquea Venga, ahí Ahí, perfecto, muy bien, ahí Parece que es un sitio increíble de pescar Pero mirad donde ha colocado Ricardo tiene una habilidad tremenda Le ha colocado en el mejor sitio Fíjate, 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 fíjate dónde está Sí, 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 quieto, quieto ahí, quieto ahí Ahí está Que sí, que sí, que sí Va, va, va Va, Ricardo Va, Ricardo, ahí Ricardo Ahí, esa, esa es buena, esa es buena Sonia, por aquí Bueno, ahí Sonia preparada Bueno Está tirando bien Va, que no se te quiere soltar, eh Venga Vamos, Ricardo, eso no es nada para ti Venga, vamos a ver Ahí, ahí Ahí, muy bien Muy bien, muy bien Buena, buena carpa Esta es buena La manta, la manta Y como veis Hemos utilizado la técnica del bulldog Que va fenomenal Una efectividad al 100% Os la recomendamos La carpa pescada con las técnicas de nuestro amigo Ángel Y el material de armería maestro Pesca, disfruta y libera Pues como no hay dos sin tres Vamos a ver si Ángel nos saca una carpa o un barbo En el mismo sitio Vamos a ver Voy a colocar Ángel el sebo Ahí, ahí, perfecto Ahí nos la coloca Ángel Justo donde se estaba boqueando Está comiendo en la orilla Está comiendo en la orilla Ahí va el sebo Ahí te viene Vamos Ángel Ya la tiene, ya la tiene Ángel Ya la tiene Ahí la tiene Ángel Sí señor Buena, buena carpa lleva Ángel Vamos Mira como tira Ahí se nota cuando es una caña de carbono y una caña de fibra Mirar como trabaja Mirar como trabaja Mirar como trabaja Mirar como trabaja La ligereza que tiene Desde arriba no saca bien Desde arriba, desde arriba Desde arriba Desde arriba no saca mejor Y que saca toda la imagen mejor Cuando quieras Ángel Vale, muy buena Muy buena Ángel Bueno, como veis El Pinsuerga nos sigue dando capturas Esta es una carpita No es muy grande Pero bueno, nos ha hecho disfrutar Habéis visto la técnica El bulldog flotante Y el pan deslizante Fenomenal No fallan Esa es la manera de engañarles Una cosa que se me olvidaba Las cañas Como habéis visto Siempre utilizamos la tizona La tizona El otro día tuvo una pequeña lesión Con la carpa sea tan grande Pero para eso está Mirar Maestro Que además de vendernos las cañas Nos las repara Eso es lo importante Tener donde nos las arreglen Donde nos las arreglen Para poder seguir disfrutando Y ahora al agua Que lo está deseando Ya sabéis Pesca Disfruta Y libera Hemos hecho una captura Y ahora es el momento de taqui A ver si hacemos el completo Acaba de la carombardo A ver Ahí viene Bueno Es un barbo bravío Está un poco mosqueado A ver A ver si La taza está aquí Me cago en que taqui Si le tiene Si le tiene Ahí Ya le tiene Está aquí Un buen barbo Un buen barbo Un buen barbo Ah va Cuidado Coge la caña bien Vale No Déjale Aguéntale 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 Venga ahí la tizona Venga la tizona Como dobla Pues Vale Suave 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 Ahí sin forzarle Vale Ahora Llévale para afuera Ahí está aquí luchando con él Y ya se ha hecho Ya se ha hecho con él Vale Vale muy bien Muy bien taqui ya le tiene Aquí Aquí Muy bien Sí bueno No no tú no Toma Cógele Mira si le puedes sacar tú Le puedes tú mismo Sí 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 Seguro O te le saco yo Que te le saco yo Trae pa'cá Trae pa'cá Trae pa'cá Que no que no Tú graba Tú graba Venga Bueno Igual tienes mucho hilo Déjame la caña Déjame la caña Un poco de hilo No Quieto 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 Déjame la caña O coge tú Ahí Cuidado Va Ahí está Muy bien Ahí está Pesca Disfruta Y libera Muy bien Ahí está aquí Venga Ok Disfruta Parece que es una Día Niio Ahí está hoy Si 기�es Lo La